No, no, no. En el tibirí, tibirí, oye. Tibirí, tibirí, tibirí. Ya tú lo ves, mi compás. Baila bien, en la taza. Oye, también del peco rico. En Ecuador. Hoy en mi papá, Venezuela. A las islas de Santilla. Ay, está todo vengo. Oye, también de cuba. Yo estaba bailando en el tibirí Como una negra bonita, también me fue mi Perú A bailar en Catimbala, señores, con todo lo nuevo en la historia ¡Arriba, alianza! ¡Pico! Voy llegando, voy llegando ¡Vaya! 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 ¡Sus beckers! ¡Venga!